Hoy la Escuela Bancaria de Guatemala realizó un foro para la implementación de la norma y reglamento de gobierno corporativo bancario, esto con el fin de lograr un correcto funcionamiento del sector bancario. En el evento se contó con la participación de Gustavo Cepeda del Departamento de Supervisión de Riesgos Bancarios y Rodrigo Caal del Departamento de Análisis Macroprudencial y Estándares de Supervisión de la Superintendencia de Bancos. Los expertos mencionaron que la norma de gobierno corporativo bancario aprobada por la Junta Monetaria en el 2016 a través de la resolución JM 62-2016 exige la implementación de un manual de gobierno corporativo, resultados que deben ser presentados a la CIV el próximo 12 de febrero. Se refiere a esta reunión que es lo relativo al manual de gobierno corporativo. Este es el contenido general pero vamos a avanzar con rapidez por algunas partes para, como decíamos, enfatizar este aspecto que nos interesa. Pero como conceptos fundamentales, pues lógicamente tenemos que hablar de definiciones de gobierno corporativo que parten de lo más simple que es la forma en que las sociedades son dirigidas y controladas, ¿verdad? Desde el momento que tenemos una sociedad donde participan diversidad de accionistas que se delegan un consejo de administración para que haga la gestión, pues la gestión estratégica de la organización sea el máximo de dirección. Según los expertos, estos mecanismos influyen en el clima de negocios, lo que a su vez impacta en los procesos de crecimiento económico de un país. Gracias. 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 Gracias.